Tana Revisorio 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 Buenas noches. Cuando Rodrigo me hace esta imitación me puse a ver algunos de los videos de otras charlas. Y me inspiró mucho la charla de Tana hablando un poco a propósito del éxito de Siete Cajas donde se le veía hablar de los comienzos. Y a mí me interneció mucho ver esos primeros cortos de Juanca. Y me parece que a partir de esos cortos a Siete Cajas como que hay un camino. Entonces me pareció que quizás pudiera algunos de ustedes interesarles un poco lo que fue mi camino. Y para eso elegí hablarles específicamente de la industria del disco y cómo la viví yo desde mis comienzos. Nosotros hoy estamos celebrando la aparición en el mercado de un disco que grabé con Paquito de Riguera que se llama Día y Medio. Y este disco para mí representa en muchos todo el camino que hemos recorrido. Hace unos días estuve en Taiwán y el querido amigo de guitarrista Roberto Salles me dijo algo que la verdad que él me tocó profundamente. Me dijo, Berta, muchos músicos pagarían por tocar un par de acordes con Paquito de Riguera. O grabaste un disco con él. Y ciertamente que a mí me llena de orgullo haberlo hecho sobre todo porque con Paquito grabamos música paraguaya. Y de alguna manera el sonido de Paquito de Riguera le viste otro ropaje a nuestra hermosa música. A mí me parece también que con esa versatilidad fantástica que Paquito tiene él suena de alguna manera como un músico paraguayo tocando música de nuestra tierra. Y este disco, yo les digo con toda sinceridad, aspira a tener una nominación para los Grammys latinos. Ese es un sueño que yo expreso en voz alta, no tengo complejo en decirlo. Y principalmente porque yo creo en ese disco y Paquito cree en él. Entonces nosotros, la suerte que corre el disco ya no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es lo que hicimos, ¿verdad? Que fue preparar un producto cuidado, que quizás pueda hacerle un guiño a la industria del disco y que contribuya a dar a conocer aún más lo que es nuestra hermosa música. Y cuán digna es de ser transitada por un fenomenal músico como es Paquito de Riguera. Nosotros llegamos a día y medio gracias a una búsqueda que se inició años atrás. Ustedes saben que para un músico clásico lo principal es su formación. Entonces, en tiempos en los que en el Paraguay no se podía acceder a una carrera universitaria en música, yo emigré, me fui al Uruguay. Estudié allí con Carlevaro, con Fernández. Me fui luego a los Estados Unidos y ahí estudié, hice una maestría en música con Manuel Barrueco. Y habiendo pasado por estos grandes maestros, que son realmente figuras cumbre de la guitarra, me tocó sentirme preparada, digamos, para enfrentar con solvencia el más exigente repertorio de la guitarra clásica. Y allí, una vez que me sentí preparada, viene la pregunta que todo músico que quiere proyectarse se hace. ¿Y ahora qué? Y allí es que viene este tema de darle norte a nuestra carrera. Porque nosotros tenemos que ser conscientes de que nos hemos preparado para ofrecer un producto que tiene que ser consumido porque a la gente le gusta y no por solidaridad. Por cuanto uno es casual y solamente lo otro es sostenible. Entonces, para nosotros, una opción es tratar de tocar las obras más grandes del repertorio y hacerlo, ser el más rápido, el más musical, ser el más preciso. Y buena suerte con esta opción. Porque entonces uno tiene que tratar de llamar la atención a un mercado que ya está lleno de excelentes guitarristas que hacen esto mismo, ¿no? Para que ustedes se den una idea, voy a hacer un ejemplo que puede ser bien gráfico. Es como tratar de hacer chocolates made in Paraguay, salir a un mercado internacional y competirle a los suizos y a los huevos. Otro camino es tratar de hacer todo esto, ser rápido, preciso, musical, pero con un repertorio que sea personal. Y esta fue mi opción. Y para encontrar este repertorio, yo me afirmé fuertemente en mi ser paraguayo y en mi ser latinoamericano. Y en cierta facilidad que tengo para transitar por la música popular. Obviamente, como guitarrista clásica nacida en el Paraguay, por tu partida, naturalmente debía ser la música de Agustín Barro. Y así entonces mi primer disco fue Berta Roca interpreta Agustín Barro. Este disco me ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? Primero, a grabar. Ya que hicimos todo el disco en una toma sin edición, ¿verdad? Grabamos digitalmente, pero de la forma más rudimentaria posible, ¿verdad? Sin ninguna posibilidad de edición o de mezcla. Y yo quiero mostrarles un poquito cómo sonaba este disco. Luego viene el concierto latinoamericano. Este disco ya fue grabado con una mejor tecnología. Ahí fueron las obras de Barrios, de Lauro, Villalobos, que fueron los compositores elegidos. Yo viajo a los Estados Unidos y me llevo a este disco conmigo. Y un ángel lo presenta con Dorian Recordings, que era un sello norteamericano especializado en música antiguo y en música latinoamericana. Y ellos deciden comprar los derechos de impresión y distribución de conciertos latinoamericanos, que entonces se convierte en el primer disco de música clásica producido en Paraguay y que alcanza el mercado internacional. Y así suena el concierto latinoamericano. Mientras escuchamos eso, vemos algunas de las críticas que consiguió este disco. Estos comentarios en estos países nos abrieron las puertas para hacer un segundo disco con Dorian. Y ese segundo disco con ellas fue Intimate Barrios. Nosotros grabamos nuevamente esas obras que ya habíamos hecho en mi primer disco. Y con la energía y con la fuerza que te da estar haciendo algo tan cargado de identidad, salimos al mercado. Y para alegría y sorpresa, nuestra Gramophone, que es la revista más importante de música clásica, le elige a Intimate Barrios como una de las mejores grabaciones de música latinoamericana disponible en el mercado. Y en la lista que van a ver allí, estamos entre las tres mejores grabaciones de las obras de Agustín Barrios, ¿verdad? Y yo más bien orgullo porque las dos anteriores son dos ediciones de la misma grabación de John Williams. Así suena Intimate Barrios. Dorian se va a la Quiero. No puede resistir la transición que se está dando en el mercado en ese momento. Ustedes saben que en ese momento se da la transición de que el material musical se empieza a distribuir ya no tanto físicamente, sino digitalmente. Entonces ellos tenían miles de sus copias repartidas en el mercado en tiendas como Tower Records, como Borders, que poco a poco fueron cerrando sus puertas, ¿verdad? Y entonces empieza todo este boom de la venta digital de música con iTunes en la cabeza, ¿verdad? Yo aproveché este tiempo de transición para hacer otro producto que fue distribuido en el mercado local y que refleja un poco esta búsqueda por afirmarme en mi identidad paraguaya y donde el elemento también de la música popular juega un factor fundamental. Y allí viene este querido disco, querido por mí, ¿verdad? Que es Guitarra Adentro, que grabamos con Juan Cancio Barreto. Este disco se vendió a la cooperativa universitaria. Sacamos 21.600 copias en su primera edición, ¿verdad? Y con este disco también sucede algo muy importante, que es que yo consolido un equipo de trabajo con Celeste Prieto, que es mi diseñadora gráfica, asesora de imagen, y con Marcelo Kornut, que es mi ingeniero de sonido, ¿verdad? Así sonaba Guitarra Adentro. Le voy a hacer escuchar un poquitito de Chetron Corazón. Y con el disco que produce Guitarra Adentro, las giras, tanto en el exterior como en el interior del país, yo pude invertir entonces en crear mi propio serie, que es On Music Recording. Con el nacimiento de iTunes, que fuerza la salida del mercado a tantos sellos, también abre las puertas para el trabajo independiente. Entonces toda la experiencia que yo había tenido de grabar tantos discos en tantos estudios diferentes me enseñó que yo también podía armarme mi estudio de grabación con máquinas que fueran portables, que fueran pequeñas, que fueran cómodas, fáciles de usar. Y entonces invertí todo mi dinero con presas, esas máquinas, y a partir de allí surge lo que fue la primera producción de On Music, que fue Cielo Abierto. Y este material a mí me enseñó mucho también de cómo vender mis discos en este mercado digital, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a distribuir Cielo Abierto, aprovechamos la estructura que nos daba Amazon, que nos daba CD Baby, que nos daba el gran vendedor de música digital que es iTunes, ¿verdad? Les muestro un poquitito de cómo sonaba Cielo Abierto. Las críticas fueron excelentes también para Cielo Abierto, ¿verdad? Y esto nos dio una fuerza enorme a nosotros como sello y personalmente a mí. Luego de este disco, vamos a otra producción que se llama Alma y Corazón, que fue un disco que grabamos también con el maestro Carlos Barbosa Lima y que hicimos también música paraguaya, música latinoamericana. Y un segundo disco que hicimos con Juan Cancio Barreto, que se llamó Flores de Asunción. Y luego sí, sí, en mi querido disco Terruño. Terruño, pero no habla de mi Terruño, sino habla del Terruño de los compositores. Y aquí con este disco, que es el disco menos paraguayo de todos mis discos, a mí me sirve mucho para afianzarme como artista latinoamericana y también para apostar a compositores emergentes que nos dieron tan buenos resultados con Cielo Abierto. Y así es el sonido de Terruño. Las críticas también son excelentes para Terruño, ¿verdad? En medio de los Estados Unidos, en Inglaterra, en tantos países, ¿verdad? Y todo esto nos estimula a nosotros enormemente. Y ahora nuestro nuevo proyecto es Día y Medio. Y esto es lo que quiero dejarles como mensaje. Hay muchos productos culturales de nuestro país que trascendieron fronteras. Yo quiero remitirme a algunos como ejemplos. Hamaca paraguaya, Joe Supreme, pensamos en la música de Barros, en la música de Luis Alberto del Paraná, de José Asunción Flores. Mi receta es solamente imitar lo que yo creo que es esencial en lo que ellos han hecho, ¿verdad? Que es afirmarme en mi identidad como paraguaya, extender mis raíces en esta tierra y de aquí tomar mis fuerzas para crecer. Entonces ese es mi lema. Orgullosamente paraguaya, orgullosamente latinoamericano. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.